Hola a todos, bienvenidos a una nueva serie, mi nombre es Atox Y bueno, pues estamos con Far Cry Primal Ya estuve comentando en los últimos vídeos de Far Cry 4 Que seguramente lo subiría Porque la verdad me apetece jugar un poquito y tal Sé que es un juego muy similar Bueno, se le considera, es un poco el brillo, ya sabéis como es esto Descargo de responsabilidad en la última versión Como par de, hemos cambiado por la forma en la que Far Cry Primal Por lo siguiente todos los datos que guarda a partir de ahora no podrán cargarse en versiones anteriores Vale, me voy a parar de decir, no, no tengo versiones anteriores Bueno, básicamente, que iba yo a decir Se considera la continuación de Far Cry La continuación de Far Cry 4 Aunque es una historia completamente diferente Al igual que Blue Dragon se consideraba la continuación de Far Cry 3 Pero bueno Toma lugar en... Ayudo a la puntería ¡Fuera! Vale, resúmenes de la historia, vale Bueno, toma lugar en la época mesolítica Lo sé porque lo he leído hace un rato No os podéis decir que yo soy aquí el tío más guay del mundo Que también, pero bueno Y nada, y llevamos a un personaje que eso sí que no me acuerdo cómo se llama Estamos en el patch 3 Bueno, pues... No hay mucho más que contar, ¿vale? O sea, somos cavernícolas para que no entendemos esto que es Muerte permanente, pero ¿dónde vas, puto loco? No se puede poner, ¿no? Por lo visto Bueno, bueno No tendrás minimapas Explorar será más difícil Las noches serán más oscuras y peligrosas Las bestias no podrán revivir Y mucho más Vale Eh... Como podéis suponer No voy a tocar Invertir ángulo de ataque al volar Animaciones de búsqueda No voy a tocar nada, ¿vale? Voy a dejar las opciones A ver, hay que ir Voy a dejar las opciones básicas, ¿vale? Porque esto de muerte permanente Desde tu última muerte O sea, tiene como respawn Pero cada X tiene... Es curioso, es interesante que le añadan Algo diferente a este juego, ¿no? Porque todo el mundo al principio Le llamó la atención Pero luego dijeron Pues es mal de lo mismo y tal Y de hecho Se dice que Lo comprobaremos Pero que el mapa es un calco De... Exacto Del mapa de Far Cry 4 De Kirat, vamos Pero ahora, Oros Que es como se llama esta zona Vale, y eso Llevamos a un... Un hombre de las cavernas O sea, un cavernícola No sé Un cromaño No, un cromaño no es Pero bueno 2016 Esto es pa, pa, pa Vamos retrocediendo Back in the time Ajá Ajá Como mola A tope con los años El año 10.000, ¿no? 10.000, sí Clavado, eh Ni un minuto más Ni un minuto menos En el 10.000 clavado Se están comiendo las uvas ahora Te, 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 te Pues nada A ver Oh Maravilloso Vale El idioma va a ser este Yo no sé si no es lo del idioma en español La verdad Ok Ok A ver para Winja Los bugs ¿Dónde hubisos? Los caníbales Cómo no Tenían que ser caníbales Las distintas tribus, ¿vale? ¿De qué? Ok Lauca Squama Más Apashkanti Winja Brashtar Balshá Guás Urus Sanchar Mas Sanchar Ubisoft Receta Creo que algo me dice Que es Ubisoft, si no te preocupes Madre mía, hay mamutes También aquí hay mamutes Para darle caña al tema Que bien hecho está Este juego Si mal no recuerdo Al contrario que Far Cry 4 Solo salió para la Next 100 Así que es lógico Que esté incluso un poquito mejor hecho Aparte que salió más tarde ¿Pero salió en el 2016? No ¿Ayer pasado salió? No me lo creo No creo que esté jugando un juego tan rediente No me acuerdo, la verdad Pero bueno, se nota Que está más pulidito que el anterior Nada más que viendo esto Ya me has convencido Chaval Takar Takar Ese soy yo Nosotros Vaya Y ya está Vale, este juego se basa Como podéis imaginar Son armas primitivas Lanzas Arcos Como mucho Así que se basa un poquito más En el combate cuerpo a cuerpo Imagino La verdad es que es un enfoque muy diferente Y puede estar interesante Por eso tenía ganas de jugarlo también Me parece perfecto Ya me está Ya me está Entrando la gusa Chaval Bueno ¿Dónde está el mamut pequeño? Vale, va ¿Cuál? Tú sabes que Como uno de estos Nos coja los dos Nos revienta ¿Vale? Ya puede ser pequeño Ya, ya No hace falta que me expliques Cómo va el concepto De comer o morir ¿Este? ¿O este? Ajá ¿Qué es? ¿Qué es? Madre mía Oye, por ¡Ah! ¡Me quemo! ¡Me quemo! Empezamos De puta madre ¡Ah! Madre mía Me ha dado un aguantanto a la cara Y me muero Oye, porque soy el único Que va a cuerpo A cuerpo Estoy intentando matar A un mamón cuerpo a cuerpo Necesitan comida Para remoner salud ¿Dónde va el loco? A ver, apuntan a lanzar ¡Qué bien! Última lanza ¡Me cae bien! ¡Oh! ¡Eh! ¡Dios! En el ojo ¡Qué bueno soy! ¿Ves, cazador? ¡Ever! ¡Me cae bien la puta! ¡Me cae bien! ¡Hostia! ¡Me quedo bien! ¿Dónde me lanzas? ¡Eh! ¿Que se ha ido? No tengo comida Oye, eso es interesante ¿Veis? Las comidas son como botiquines ¡Oh! En toda la frente Que lo mato, ¿eh? Que lo mato, ¿eh? Que estoy muy loco ¿Qué tengo que hacer? Apellisco, ¿eh? Si hace falta No tengo A ver Dios, no tengo nada ¡Pero cómo lo mato! Ya está Ya está Que se nos cae el abismo Y nos quedamos Dincena, ¿eh? Y ya está No, la... Tío, pues se ve... No sé, tío Lo veo muchísimo mejor Las caras de la gente Y todo Pero muchísimo Los quiretíes Que tienen una cara Muy rara ¡Oh! Dame muslo Yo quiero muslo Anda Vaya Bueno, así repartimos Más comida Oh, más comida Para mí ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Uh, uh, uh Madre mía Joder ¿Por dónde estábamos cayendo? Por Dios La cuesta infinita Del dolor eterno ¿Qué pasa? Muy bien Y el otro muerto También, obviamente Eso parece que duele Joder 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 Tío Con lo muy bien Que me caiga Dalsos Desde que lo conocí Uh, shlau draguash Ya ves Y al final no he comido O sea Ah, le vas a hacer una tumba Qué bonito Ahí Con la cubierta de piedras Más bien Ajá Quítale el cuchillo ¿Por qué no coge el cuchillo De tu amigo? El camino a oros Un tropeo de plata Nada más empezar Me parto Muy bien Pizarra Vale, aquí hay que coger recursos Me parece perfecto Hacienda del club Muy bien Pizarra, juncos Y madera de aliso Esto no es madera de aliso Uh Esto son juncos Perfecto Ya tengo dos Esto es madera de aliso No Ah, vale Me marcan el mapa Perdón porque tengo moquillos Y estaré cada dos por tres Haciendo Porque estoy medio Refriadete ¿Vale? Puedes mantener recursos Para activar tu visión ¿Qué? Muy raro Muy bien Muy bien Y ya está Pedernal Oye, ya está Ah, bueno Espera que necesito más Y ya está Que no se diga Que un buen Ya no se sabe hacer un arco A ver ¿Qué tenemos por aquí? Carcaj de flechas Bolsa de tripas Me parece perfecto Garrote, lanza Estas son las armas que tengo Cebo Bomba, guijón ¿Ah? Fragmento, capala ¿Esto qué es? Ah, muy bien A ver Cinturón de garrotes Para llevar más garrotes Eh, estos son Bueno Vamos Vamos viéndolo, ¿vale? He creado un arco Actual Daño 3 Precisión 6 Cada vez de disparo 5 Necesito Cuenta de cátar De tacar De hueva de tacar Perdón Piedra del sur Y polvo de roca del sur Vale, todas estas mierdas Está claro que todavía no las puedo hacer Y ahora voy a estornudar Fuertemente, ¿vale? Míralo Míralo Cómo tensa Perdón Estoy malito Me ve Lo que más me gusta a mí Yo voy a Ya Caza Para cazar con eficacia Acerca de tu brecha de espacio Y pulsa círculo Para gacharte Para usar la billeta Y resaltar a los animales Uy, Dios Algún hombre, claro Uh Ok Me voy a pillar unos cuantos de estos Por si acaso, ¿vale? No me hace ya falta Pero bueno Vale ¿Eh? ¿Eso qué es? Tío Madre mía Se la ha llevado enterita Vale Creo que voy a quitar eso, ¿no? Eso creo que es lo de Lo que vi antes de ¿No lo puedo quitar? Bolsa No Habrá un límite, imagino De cosas que voy a llevar, ¿no? Ay No, un vídeo no es Lo mejor de este juego Yo creo que se No Animaciones de búsqueda Será, ¿no? Sí, hombre Por quitarle un poco de ¿Dónde está el cojón? Ah, que no se ha muerto Pero a cabrón, a la cabra ¿Qué ha sido eso? Sí, ¿veis? ¿Puedo matar también a un pollo? Bravo Vale, pues espérate que Que sí, que me lo ha cargado Madre mía Así Y sin pelar siquiera, ¿eh? Casi Vale Vale Así por lo menos Podemos ir pillando Ah Materiales Sin ralentizar esto mucho ¿Vale? Vale Ahí se ha muerto una La otra no se ha muerto Hola esto, ¿eh? Está bien eso de que los hiera Y se vayan desangrando y muera ¿Sabéis, no? Y me te den grasa Y hueso Y flecha No puedo comer ya Para el camino, ¿no? Simplemente Estoy escuchando Hueso de punta Ven aquí Ven aquí Macburger Y ya está Ya con una flecha Kevin Le he dado la misma Bueno, por lo menos He aprendido la lección Venga Y listo Busca refugio Y enciende una guera Me parece perfecto Me digo esto también ¿Eso qué es? Un headshot Headshot Ah, en la cara Muy bien, chaval Míralo Míralo de arte Me lo llevo porque Porque puedo, ¿vale? He escuchado a otra por ahí Y ya está Vale Vámonos Ay ¿Dónde está Mi cabra? Mi premio Gracias Vale, vámonos Vamos a seguir, ¿vale? Un poquito Esto parece la idea Unos juncos Me voy a llevar ¿Por qué? Porque me apetece Bolsa llena Así decía Ay, Dios Voy a morir Ah A lo Dark Souls Hay que encender la hoguera Ah Bueno, vámonos Ah Qué malito Vale, ya Aquí ¿Dónde hay que encender la hoguera, hijo mío? Aquí mismo, ¿vale? ¿Puedo? O tengo Tiene que ser Busca refugio Ya tengo un refugio aquí ¿Veis? A justo aquí ¿Veis? ¿Dónde están estos palitos? Yo qué sé ¿Qué venía? ¿Había que usar? Madera de De eso, ¿no? Ay, qué malito estoy Estoy grabando vídeos Porque os quiero Porque me preocupo Por vosotros Porque sé que sin mí No sois nada En fin No me habéis entendido Es broma, ¿eh? No digo broma Porque Mientras no me esté muriendo Pues grabo Y ya está Que no pasa nada Oh Qué calentico ¿Y esto qué? ¿Lo echa? Ah, vale ¿Ya está? ¿Por qué va a qué? Vamos a quedar una entorcha Ah, un garrote A ver Madera, va Perfecto Actual Agítalo Para alcanzar A varios enemigos Aturde Madre mía Acabo de hacer un palo Es un maestro de ingeniería Míralo Míralo Y con una piedra Muy bien Oh Tengo dos palos Vale, puedo lanzar Todas las armas ¿Verdad? Bueno, prenderlo No sé cómo Pero bueno Se va a quemar todo el palo Sigue las huellas De Winja Muy bien Oye, pues mola un montón ¿Eh? Porque Aunque hayan reciclado Cox Uy, ¿eso qué era? ¡Uh! Te vas a llevar un flechazo En la boca Oh, Dios Me da igual Y que no se muere Bueno, pues nada Voy a agarrar flechas Espera Vale, utiliza Puedo prender fuego Al arco También Le he lanzado Las flechas Para nada Acabo de perder Lo bueno ¡Ah! ¡Ah! Para ver si Me voy a meter un trozo De cabrón Maravilloso Pero vamos El gustazo De dispararle En la boca A este bicho No me lo quita nadie ¿Esto qué es? ¿Un lobo? Bueno Tenemos un Grison Entre nosotros Ya sabe La causa De la muerte Venga Venga, a ver Lobos Malos, eh ¡Ah! ¡Venga! ¡No, no, no, no! ¡Ahora ven para acá! ¡Venga, anda! ¡Valiente! Que eres muy valiente Venga Ya podéis correr, eh Os va a faltar Y yo voy a correr ¡Hala! ¡Ay, Dios! Que voy a quemar medio No, eh ¡Sí, Kani! ¡Vaya! ¡Visto acá, eh! Que me estoy quedando Sin palo Pero Pero las ganas No me faltan, eh ¡Hala! Muy bien A quemar medio bosque Carne Oh Apaga, apaga ¡Que no hagas eso! Vale, espérate La bolsa está llena de objetos Hombre Mejor bolsa llena que Vale, ahora tengo que esperar a que Ah, no, espérate que es aquí Carne Vale Yo la cuella Vale, espérate Vale, espérate Antes que nada Eh ¿Cómo era? ¿Para pagar el fuego? Está haciendo los trabajos Anda O sea, se va a consumir Yo me lo revivo ¡Oh, madre mía! ¡Ven pa' acá! ¡No, no, 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 no! ¡Que no, que no! ¡Que no estábamos jugando! ¡Ven pa' acá! Vale Voy a pasar ¡Uy, Dios más! No he meditado muy bien Las de esto, eh Se me va a quedar Se me va a quedar Sin palo, chaval El de lobo Maravilloso Va Va Esa casi llena Muy bien ¡Ja! Muy bien Es por aquí, ¿verdad? Yo asumo Es por aquí, ¿vale? Coño ¿Cómo me llevo esto? Ok Nada, muy bien Oh, Dios ¡Ostras! No por nada, pero de... ¿No hay algo aquí? Que te hubieras comido la roca, eh Ay, hijo mío ¿Para dónde? ¿Para allá, no? Para allá, coño ¿Eso qué? Vale, tengo Grasa ni más, vale Está llena de estos objetos Muy bien Palos Muy bien Eso significa que no los estoy pillando, ¿no? Imagino Estoy al máximo, ¿no? Vale ¿Puedo pillarlos ahora? No Da igual Una cabañica ¡Oh! Señor Wenya Ven para acá Es una cama, ¿no? Bueno, una cama Una puta mierda Eh Pero si la acabas de ver Hijo mío, pero ¡Uh! Último agarrote No pasa nada Yo me acabo tú Mira Vale, le da el motor Y con la grasa animal Lo quema Me parece bien Me da por arriba Ahí está Oh, se va a pagar, ¿verdad? Me parece bien Viejo Esto no se puede interactuar Por lo que veo ¡Cómete la rata! Vale, pues no Vale, hay que ir agachado No veo un cojón Eh, no, no Claro Lo puedo hacer arder Por algún motivo Eh, pero yo quiero ir por aquí Y cargarme a esta rata Madre mía Me lo he cargado Me da carne solamente, ¿no? No me digas más Oye, que te dan cinco de experiencia, ¿eh? No, está mal Eh, no me da la rata Lo apago yo ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Dios, ¿qué es eso? Oh, Dios Tú otra vez, ¿no? Oh, ahí está el buen ya, ¿verdad? Eh, oye, colega Ven Madre mía Que no quieres, ¿no? Oh, tiene bocaditos Esto no parece un buen ya, ¿eh? Esto tiene peor cara que un buen ya Oh, hola Hostia No, no, el tigre detrás No, tú Venga 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 Pero que se va a comer Ah Que se va a comer al otro, ¿eh? Que está muy loca esta señora, ¿eh? A los 300 Aunque 300 era un lobo Ay, que se ha quedado prendado de ella Le va a dar un garrotazo Se la va a llevar a su cueva Y van a vivir felices para siempre A mí no me miráis Así era el romanticismo por aquella época, ¿eh? Yo No sé más del tema Oh, hemos llegado a Oros Descubierto Perfecto Como tiene que ser Oros ¿Tú vos sabes qué es Oros? Por algún motivo No te vayas a comer un dedo, ¿eh? ¿Vincha? ¿No es Oros? ¿Palu? ¿Sashwalimshalam? ¿Takar Hasan? Uh-huh ¿Saila? ¿Tigre chaua su tiri y vayamarti? Obviamente ¿Tikri udam-daf? ¿Udam-shaos? ¿Daw-sam? ¿Aquí? Ah, que no se lo iba a comer La hora Que no se lo iba a comer Que le estaba cortando las orejas Bueno Aquí va a haber tema Pero vamos Mola Mola Mientras tu búho vuela Para frenar Y ver desde más cerca De que voy a tener un búho Pero solo para mí O lo tengo que compartir con la tribu Porque yo los búhos No los comparto con nadie, ¿eh? Los búhos para mí nada más La tierra natal Udame está protegida Por venosos hojas de pútrido Que puede... Maravilloso ¡Mírala que contenta está! De tener a un hombre tan fuerte en casa ¡Ay! Pero que ya traigo carne, mujer Nos hacemos unos fileticos Así, un poco de salsa de barbacoa O lo que ustedes llamáis barro También Se le echa por encima Para aderecer Y queda eso Fino, fino, ¿eh? ¿Cuál es la guinja? No hay más, ¿verdad? Hay que empezar a reproducirse Me... Me esperaba que llegara este día Perdón por los comentarios estúpidos Es que... Hay que añadirle contexto a esto Porque si no hablamos el mismo idioma Pero no te mueras Pero no te mueras Que nos acabamos de conocer No, claro que duele Bueno, y da tutorial, ¿eh? Hojas verdes Muy bien Verdes fuera A ver Busca hojas verdes Para curar herida de tigre A ver A ver Si... Si la ciencia Inexacta De los... Wenya Me dice hojas verdes Esto para mí son hojas verdes Yo no es por nada, ¿sabéis? Yo no soy herborista No soy... Biólogo tampoco, ¿sabéis? Pero para mí esto es verde, ¿sabéis? Pero vamos, que están a tomar por culo ¿Cómo no? Da igual, ¿eh? El primero que se acerque Garronazo Vale ¿Y qué? Madre mía Es el golpe maestro, ¿eh? Se le llama Tiro con efecto Porque te da y te tira para atrás, ¿sabéis? ¿Cómo es? Ah, ¿no? Bajamos por aquí Desbloquea el gancho Ojo ¿Pero te puedo? No, no Todavía me quedan cosas por hacer, ¿verdad? Esto es... Bolsa de tripa Pil de jabalí Vale, vale, vale Vale, vale, vale A ver... ¡Ah! ¡Ah! Curación primitiva Ok ¿Esto qué es? El menú de comida A ver, ¿esto qué es? Para guardarte mientras corre Gana más una barra de salud Me parece bien Pero puede elegir la que yo quiera Ah, para curar manualmente Como en el de esto normal, ¿sabéis, no? Para poder... Vale, no puedo ir por aquí Para poderme curar sin tener comida ni nada Ni pociones Ahora, ¿ahora qué? Ahora que estamos en... En... En el mesolítico Ahora, o sea Que hemos retrocedido el tiempo Ahora sí lo puedo llamar pociones, ¿verdad? No me vais a hacer el feo De que no lo puedes llamar a ti, ¿no? ¿Quién es? Verás tú Voy a ver ¿Dónde tienes la cabecita? ¿Dónde carajo está la... Estoy escuchando ya cosas que no me gustan, ¿eh? Las hojas verdes están por toda esta zona, no me digas más Eso es un Udan, ¿verdad? No me digas más Madre mía Ah, ya empezamos Ya empezamos a hacerlo bien, ¿eh? A la primera Hostia, ¿eso qué es? ¿Más Udan? Vale A ver, tú Gracias ¿Qué coño hay ahí? ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! Que viene algo muy rápido ¿Dónde va? ¡Uy, Dios! ¡Qué soque! ¡Uy, no! ¡Águilas! ¡No, por Dios! Saca el garrote Vámonos Ok Ok Bueno ¿Qué hay ahí? ¿Va a hacer ejecuciones? Porque es que Como le puede meter algún garrotazo por ahí ¿Veis? ¡Qué gracia! No se va a rir tanto No estoy ¿Cuántos hay? ¿Uno o dos? ¡Ah! ¡Bomba! ¡Levántate, coño! ¿De coño? ¡In the head! Gracias, animal ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué quieres, tú? ¡Madre mía! Estos son perros salvajes, ¿no? ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Siguiente! ¡En tu cara! ¡Me cago! ¡Hala! ¡Ya está! ¡Muy bien! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Habéis empezado sin mí? Eh... Bueno Me llevo una para el camino, ¿vale? Y tú Termines con mí ¡Me cago en... ¡Ven para acá, bambi! No lo voy a pillar, me parece Vamos a coger Ojo azul también ¿Por qué no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye! 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 ¡Ven para acá! ¡Me cago! Bueno, da igual Vamos a venir aquí ¡Eh! ¿No hay nada aquí? Nada más piedras de río Vale, muy bien ¿Hay algo más? ¿O... ¿Qué es eso? Vale, algo se ha muerto por ahí, eh Creo que es la bicha a la que le da un guarrotazo, eh Me parece ¡Eh! Muy bien Efectivamente Me podría quedar aquí cazando todo el día, eh ¡Ven! Esa se la... Esa ya Se ha muerto una Dicho, algo ha pasado aquí Se ha muerto otra Y dice, mejor me voy Porque solo quedamos dos En verdad quedamos uno ¡Ven a ver! Venga Os va a faltar oro para correr ¿Qué pasa ahí? Estoy escuchando algo más Hablo su idioma y todo Para que veáis Cómo me fusiono con la naturaleza ¡Hostia! ¡Vaya, hombre! ¡Vale! ¡Tácalo a la ropa! ¡Vale! ¡Madre mía! ¡Qué fácil es este juego, eh! ¡Venga! ¡Vente! ¿Hay más? Ese no me ha visto Ese no me ha visto Ese se va a llevar Un flechazo en el coco Veréis ¿Dónde estás? ¡Ah, míralo! Que es arquero también, eh Que quiere jugar a los arqueros ¡Venga! ¡Venga! ¡Nala! La bolsa casi llena Deja verde Perfecto Bueno, vámonos Ok ¿Hay más o...? ¿Me vais a hacer... ¿Me vais a sorprender o algo? Vámonos Lo vamos a dejar en breve ya, eh Estamos ya Casi terminando la tutorial Y ya está ¿Cómo era? No sé Yo vi eso Pusieron una comparativa De las dos zonas Y dijeron que el mapa Era el mismo El de Kirat Y el de Oros Pero bueno Imagino que hasta que no veamos El mapa bien No Pero bueno A lo mejor No lo era, ¿vale? Y lo hicieron Las típ... Ah, que no es por aquí Espérate Y hicieron las típicas Son las típicas tonterías Que te dicen por... Pero bueno De momento Me mola Oye, que no he tardado He tardado mucho Que es que me he distraído ahí ¿Sabes? Eso no Eso no Lo que he pillado yo, eh Ah, se lo come No se aplica la herida Ni nada, ¿no? Sí, sí Ahora tú Como tienes más orejas ¿Qué haces? ¡Eeeh! Ah Pero... ¡Eeeh! ¡Eeeh! Como es tu propia saliva Tampoco vas a coger Una pena malo, ¿verdad? Hasta atrás ¡Eeeh! 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 Y cada vez que a mí me hieren Y me tengo que curar Me tengo que hacer eso Y me pongo ahí a mascar Como un normal Y esto Ojo a verde ¡Hala! Y ya está De puta madre Como nuevo, ¿eh? Ni se nota Que te han hecho daño Me voy a aprender yo El idioma de esta gente Por si algún día Me veo en esta situación Tengo que encandilar A una cavernícola Yo que sé Ya, ya Ya, ya Ok Sí, sí Todavía no me has explicado Lo de las orejas Por cierto ¡Oh! ¿Eh? ¿Qué? Que no me has explicado Lo de las orejas ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Pues la verdad! O sea, se había De... ¿Qué acaba de pasar? El chamán de ensay Ah, que la gente Vale, 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 vale Pira nakuti Por ejemplo Espeque bajo Población especial Viaje rápido Vale Las piras son Eh... Los puestos Los campamentos ¿Vale? Y el chamán de ensay Es el que tenemos que pillar ¿No? Te he enseñado A tomar animales Y llevar a... ¡Ajo! Un búho Maravilloso El búho Y el búho Tiene que ser en plan cámara ¿Verdad? Esto ya puede hacer lanza A tope con las lanzas Muy bien Necesito hueso Que tengo Juncos Y cedro del norte Porque el cedro del sur No vale Cueva de tácar Nivel uno Que no lo tengo Piedra del sur Igual La piedra del norte No vale Eh... Este me ha faltado uno Para llevar Dieciséis flechas Vale Este se pone Que soy yo ¿No? Ese de ahí Ese mocetón ahí Con... Esa barba Ahí bien Frondosa Ese soy yo Muy bien Cinturón de garrote Me falta Ah... Y de aquí consigo habilidades De los diferentes Oh... Está guay Tío Yo que sé Es... Es... El mismo concepto ¿Y esto qué es? ¿Población de la tribu? ¿Hasta 300? ¿Hasta 300? De la tribu Dos Se enviará una bolsa De recursos De arma y comida A tus condientes De recompensas Cada día Dos bolsas Cada día Tres bolsas Cada día Mola Chota de Rosani De Jaima Vale, Jaima Cueva de tácar Había... ¿Esto lo puedo hacer o...? Ah, para desbloquear Vale Pues... Que te quemas Que te quemas No va a necesitar curativa Disponible A ver Ah... Ah... Curación primitiva No puedo... Vale Curación resistente ¿Esto qué? Salud llena Antídoto Ignífugo Vale Estas son las pociones Básicamente Vale, pues La verdad Pinta muy bien Me está gustando a mí Porque es lo que digo Es un concepto Es lo mismo Pero muy diferente Y... Pinta bien La verdad Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo